¡Suscríbete al canal! 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 a mí el doble, a mí el doble, fue que lo agarré el viernes, no, no, ya sabes que es mucho trabajo y cuando está libre el hombre se va a, mire, a jugar tenis, ya le gana, a ver si, tirarme con Patecillo, Patecillo si es bueno, ya le gana Pate, una vez jugamos pero si yo estaba aprendiendo, pero es que Pate, y ahora, ahora no, ahora hay que, ahora hay que apostar un, un, de algo, algo, es que Pate siempre dice que él nadie, nadie, nadie me gana, Dice, ¿sabes lo que es Pate o bueno? Sí, 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 es más, ahí traje un audiocillo, ahí traje un audio muy bueno, Rati, tenemos el audio por ahí de Pate, es que, ¿sabe? No sabe eso. Ah, lo están descargando, es que oye el rollo, entonces como Pate se dio cuenta que Andrés venía para acá, entonces dice Pate, man, nene, hay que tirarle a Alonso, nene, atrae, no sé qué, Solo me tiran, solo me tiran, se quieren hacer famosos conmigo, digo Pate, y ma, chuma, me pasa el audio, entonces digo, ma, pásenme ese audio, para que la gente no escuche ahora. Pate, no, no, verdad, me dice, nene, no me puedes tirar, y lo veo con unas varas aquí en la cara, ahí. Es que tengo una de esas, con el Claudión, no, esa tengo, tengo una del hombre. Tírala, tírala, empiece, déle, déle, empiece. Yo voy a empezar con una de Aloncito y una suya, pero, empiece con la de Pate, y era que chula con la de Pate. Y en Casaconda, cuando nos quedamos ahí en Casaconda, ya sabe que el enano le tocó muchas veces estar con Pate. ¿Hala en alemán? Sí, sí, eso es una rata pestosa. Sí, sí, vino el miércoles, verá que... Ah, madre, sí. Y con Suncín. Y Suncín, uy, de Suncín tengo una buenísima. Uy, ni me acuerdo, ma. Uy, ma, Suncín tiene complejo de maripepinos, esa. Sí, yo, ma, espérese para que haga que le tengo a Suncín. Madre, y estábamos ahí, a mí en las concentraciones me tocaba con Trey. El novelero, el novelero Trey, ¿verá? Ah, sí, eso es cierto, porque Chiqui es solo novela. Trey era de seis de la tarde. Y yo, guarde, le tocaba. No, pero yo peleaba con Trey, hasta las diez de la noche. Madre, era una boladera sincha, madre. Porque Trey, todas las novelas se las sabía, bueno. Personajes, y para mí me enredó, a mí me enredó. Yo terminé viendo novelas. Yo estaba con la compu aquí, con el Hi-Fi. No había Facebook en ese entonces. Muy moderno. Muy moderno. Hi-Fi, ma, no. El Hi-Fi, ¿te acuerdas de la ley, ma? Má, imagínese, imagínese si eso es moderno. Viejo que, ma, ni siquiera yo tuve Hi-Fi. Yo nunca tuve. Nunca tuve Hi-Fi. Nunca tuve Hi-Fi. Ah, no, y, ma, y Trey me quitaba el tele a mí, de las seis hasta las diez. Íbamos a cenar, y salía en carrera, ma. Ma, pero, o sea, es verídico. O sea, yo me acuerdo que aquí. No, 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 ma, la novela, no. La novela, y le decía a Nero, ¿y qué, cómo va tal cosa? O sea, y si yo no la veía, yo ya me... Oiga, yo me reí con las novelas, el negro me decía, uy, es que el actor era tal y el nombre tal, y le perdió el perico y le robaron el perro. Y era Trey, ma, era algo exagerado, con Treycito. Bueno, para esas concentraciones, nosotros hacíamos muchas maldades, ¿verdad? Y aparte, todo el mundo quería tirarle, aparte, todo el mundo quería tirarle. Yo no sé por qué, ma, de parte es buena gente, güey. Y la vara es que, ma. El que empieza con una de parte y dice que parte es buena gente. Pues sí, saludos a él, a Walter. Saludos a Walter, la verdad, ma, de que hay que mirarlo, ma. Tengo que hablar de Walter Centeno por la calidad de fútbol que Rocha ahí en Grecia, ma. Espérese, espérese para tirar el audio primero antes de que tire la historia. Tire el audio. Tiramos el audio. Muy bien, tire el audio. Tire el audio, ma. Está loco, ni que yo, güey, yo no sé qué, ma. No, no, me alegra verlo, güey, un cuisi. No, pero antes, antes del audio, antes dice, tírele a Alonso. Se tiene que ponerlo completo. Tirele a Alonso, a Trey, a todos los demás, ma. Porque esos también me tiran, ma. Está loco, ni que yo, güey, yo no sé qué, ma. No, no, me alegra verlo, güey, un cuisi. Ay, ma. No, ey, ma. Y empecé con el audio, güey. Sí, a tan, güey, ma. ¿Por qué me voy a decir algo? ¿Sabe qué es? Esa es una rata también, porque Paté me dice, ma, tírale a aquel, ma, tírale al otro, ma. No, usted sabe lo que, ahora tengo una de los monos también, cuando hagamos monitos, porque eso es una rata. Eso era una, ma. Era, ma, teníamos un muy buen grupo, ma, un buen grupo. Ese grupo yo me reía, peleaba, se volvía a reír. Es que uno se sienta a hablar y salen las historias, porque a mí se molvían, a mí se molvían. Sí, sí, sí. Claro, y conforme usted va contando una, usted dice, madre, pero se acuerda que ya ves que no sé qué, que no sé qué. Bueno, esa con el enano. La concentración. Le llama al enano y toca la puerta, como a la puerta donde Tray, y le abro yo y el enano, venga, pa' que vea. Ajá. Y nos vamos pa'l cuarto, Tray y yo, Tray dejó la novela, pa' que Tray dejara la novela era algo increíble, ma. Era algo bueno, ma. Estaba pa' ti aquí acostado, ma, con una mascarilla blanca y dos pepinos así en los ojos. No, ma. Ma, nunca se me olvida que le digo yo, ¿quién me...? Ma, oiga, solo falta un tomate para ensalada, pa' ti. Era lechugas, ma, lechugas, ma, el perro que ya no tenía ni el perro, ma, era que risa, ¿sabes, ma? Era el enano malo. Es que le vas a ir a gol. Porque pa' ti se concentra con... Ese tratamiento duraba una hora y él... Sí, ma, usted sabe, no puede ser. Sí, 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 sí. Fue uno con el compañero hablando de la par y todo y que el ma no le pueda hablar por la mascarilla. Increíble, ma. Y no se podía reír, ma. No se podía reír porque se le hacía una arruga. Carepaza le hacíamos a partir. Ma, vale. Y que no venía a tirar, ¿verdad? Porque es un pa. Ma, es que estábamos hablando y todo, entonces ya recuerdo eso. Es que ese grupo, de verdad, que era... Era muy bueno. Era bueno. Después había los monitos y usted, vea, usted salía peleado. Siempre había uno... Pero explique qué son los monitos. Mucha gente lo sabe. El rondito, el rondito. Jugábamos un rondito apostado. Sí. Pero era muy bueno porque ese rondito apostado recaudábamos 5 mil colones todos los días. Era 2 mil. Oye, hombre, 6 mil. No, 6 mil. 3 mil los dos que perdían. Yo era el tesorero porque había un montón de ratas. Estamos en ese rato. Más, sí, al final del mes decíamos, recaudábamos tanto y faltaba un montón de plata. Entonces agarré, yo perdía tal y yo apuntaba negro. Es más, tenía la lista en el locker, ¿se acuerdan? Entonces llegaban estos hueones y se decían, uy, cuántas llevas todas las que he perdido y no sé qué, ¿verdad? Sí, 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 sí. Un día con Jairo. Nunca se me volvía a try. Para cuando había problemas. Se acción, Jairito, Jairito. Uy, Jairito, Jairito. Cuando habían problemas se tiró con Pablito Orenes a un paro, ¿no? Ajá. Le tira, le dice Pablito Orenes, yo paro. Le dice Jairito, yo no. Tira Jairito aquí, may, y le tira el dos y el hombre aquí con el tres. Claro, él perdía porque él dijo, no, ¿no? Ajá. Hizo el dedo así, may. Hizo el dedo así, may, para llegarle a dos y menos. Y, may, perdió Jairito y dice, me la están montando. Digo, ¿cómo, Jairo? Cinco es par. No, no es par. May, y estaba bravísimo el weón. May, estaba bravísimo. ¿Sabes qué me dice? Me dice mi conto de respeto, aquí con esas palabras, aquí que tiene que decir. ¿Sabes qué, may? Vaya la de ese el cu. Suave, suave, suave. Y yo, may, que yo no podía quedar callado, ¿verdad? Ajá. Y le digo, ¿cuál cu? Ajá. Curo el de su hermano. Ay, may, chupa. Digo yo. Y dice Jairito. May, bala, dígale algo a este, may. No, 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 dígale usted algo, dígale algo a usted. Le decía, porque la bala también le gustaba. Ay, de la bala también. De carbonero. Esos es, may. Es que estaban los que eran, los que, los que éramos un poquito carboneros. Un poquito, may. Pero esos que tiraban a pelear a todos. La bala y paté tiraban a pelear a todo mundo, may. Eran los carboneros legítimos, legítimos. Y en ese entonces, cuando me dice Jairito, a mí esa hora, le digo, no, no, culo el de su hermana, es que son historias reales, madre, son historias reales, no puedo evitar y decir ese vocabulario. Y le dice, Jairito, se está metiendo con el hermano. Y le dice, sí, ¿sabe qué? Lo peor. ¿Qué fue de bala? Le dice, es que está en el colegio. Madre, pobrecito, Jairito se enojaba. Pero a Jairito se enojaba. En el parqueo. Es que dicen que era Canfín, Canfín. En el parqueo no retaba a pelear a más de uno. Jairito se iba a pelear con este, se iba a pelear con Pablo Brenes, con Alemán. Con Alemán. Con la bala no, porque estaba muy grande. Uy, madre, vean esa historia con Jairito. Sí, a la bala no, a la bala le pasaba por debajo de las piernas. La bala, nadie se le metía. No lo alcanzaba, además. Qué risa con Jairito, madre. Un 1'90, no, un 1'87 y la bala así. La bala, semejante labio de chuleta que tenía. No, no, madre. Ay, madre. No, cómo le atiraba esa bala a la bala, madre. Espérese con Jairito, madre, vean. Cuando yo salgo de esa prisa, me voy para brujas. Ajá. Pero a Jairito en el equipo, pregúntale a Alonso, le tirábamos con todo, Chay y yo. Chay y yo eran los que más lo jodíamos. Sí, lo jodía mucho. Madre, lo sacábamos de quicio a Jairito. Yo lo defendía. No, no, eso es mentira. Era carbonero también, Alonso. Era carbonero, usted es carbonero. Está uno ahí en el estadio de esa prisa, donde se mueve esa grasa, como bueno. Y estamos ahí, estoy yo aquí, yo estirando, hueón, haciendo esta bala. Cuando siento por detrás, ¿qué me hacen? ¡Carepicha! Ay, chumamá. Jairito, ah. Van a hacer... Y le que cierren el programa, mamá. No, no, no. ¡Cállate! ¡Cállate! No, no, oiga, oiga. Y me dicen Jairito, me dicen Jairito. Que dicha que ya no está aquí en esa prisa. ¿Qué? Vieras ahora cómo me concentro para los partidos. Es que nosotros lo molestábamos. No, no, eran jodidas demasiado. Pobrecito, Jairito. Yo, Jairito, sí puedo decir que yo no lo jodía. Yo lo que hacía era echarle carbón, eso sí. Oye, llegaba y decía, mamá, qué feo eso que te están diciendo, Jairito. Muy feo. Y me iba. De carbonero. De carbonero. Muy feo eso, Jairito. Pero como usted no molestaba tanto, yo tengo una fotilla por ahí, mamá. Ay, vea, a mí me pasó, vea. Ya está este cabrón. Tengo una fotita. Tira una fotita. Ya pasó todo. Aloncito, mamá, le daba, él dice, vea, lo dijo ahora que él era muy despistado, mamá. Él dejaba los pasaportes botados en el aeropuerto. Estábamos aquí dormidos. Paga, anuncia el vuelo, paga. Y, mamá, a los segundos, puh, y dejaba todo tirado. Él no sabía ni dónde estaba, se iba. Sí, es normal. Sí, sí, normal de él. Es normal. Y una vez ahí en el aeropuerto, bueno, la foto tuve que cortarla porque yo también salí bien, 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 bien jodido, bien jodido. Entonces la mandé ahí al... Randy, ¿la tenemos, sí? Ay, que ya sé cuál foto es. ¿Está Winsito Muñoz o no? No, 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 no. Tuve que cortarla porque solo estoy... Ah, ¿solo yo? Está indiesito solar. Ay, vea, vea, vea qué me he peinado. ¡Mamá! 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 Ahí la entrada está un puré marihuana. ¡Mamá! ¿Qué son esas? ¡Qué bárbaro, madre! Y eso rendado, vea lo rata que es. Porque esta es una rata que ahí sale. Estoy yo, está... Estamos dormidos aquí. Ajá. Está... Albaratados. Este madre y Winsito. ¿Y quién les tomó esa foto entonces? Alguien... Madre, a mí me la pasaron. Le agarraron mi teléfono y tomaron una... No, una cámara. ¿Cuál? Era una cámara. No había teléfono. Sí, sí, sí. Una cámara que yo andaba grabando. Que por cierto, donde yo grababa me decía, Paté... Nene, no grabes ahí porque nunca más vas a volver a venir. Paté... Yo, madre, yo... Paté hizo salidas, madre. Bueno, pero... No era vara. No era... Y nunca más volvimos. Nunca más volvimos, madre. Nunca más volvimos. De Japón nunca más llegamos, madre. Ni cerca. No, no, cerca sí, no. No, madre. Sabe que esos vuelos eran demasiado... Ah, sí. Cansados, madre. Esas pretemporadas en México. ¿Sabe qué era lo bueno? Ajá. Que Hernán... Calidad de Hernán, madre. Este es mi respeto. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía Hernán a Chuma? ¿Cómo le decía? No, pero es que yo siempre lo he dicho. Hernán en esa vara era un tipo muy inteligente. Porque nos agarraba aquí, ¿ah? Ajá. Duro, 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 15 días. Pero después el madre le daba un día a uno antes de venirnos para acá. ¿Casi? Para salir o algo. ¿Puede hacer lo que era la gana? ¿Cómo decía? Puede hacer lo que le da la gana después del desayuno. Hasta las 2 de la noche. Pues lo que le dé la gana. Mato su... Y no, uno iba a comprar al mol. Ajá. No, hombre, o sea, ¿a mí cuál mol? No, miéntalo. Ese programa hay que decir las verdades, oye, esto. No, hombre. No, oiga, esas pretemporadas siempre caían 27 de julio para mi cumpleaños. ¿Y julio? Siempre. 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 Yo pasé 4 o 5 cumpleaños en Guadalajara. En Hooters. Ahí lo celebraba con mi amigo Trae y yo. Pero una de esas celebraciones... ¿Pero Trae no sale? No, no, no. No, no. La primera... Tricky. Tricky, mal. Tricky. Todas las historias que contó y demás. Es que estamos en el otro bar. Óigame, pero va con Trae. Nos vamos Trae y yo y Jairito en un taxi. Me dice Celso y Keylor. ¿Para dónde van? Vamos a ir a celebrar mi cumpleaños a Hooters. Lleguen, están nada más pregunten, usted agarra un taxi y llegan. Esa fue la historia de los tequilas con Jairito. Con Jairito. Con Jairito. Pero ese día llegó... Todo el equipo llegó ese día. Sí, sí, sí. Pero la idea de eso fue... Vamos a aclarar. Todo el equipo, menos don Víctor Cordero y don José Pablo Fonseca. Y porras. Y porritas. Porritas. Porque había madrugado. Porritas había madrugado ese día. A las noches él le da por salir. Porritas. Porritas. Vea que es él. Yo no estoy diciendo nada. Porritas le da mucho. Entonces, porritas, si nos dejaban libres de mañana, él no podía ir. Ese se escapaba de la madrugada. Y nadie se da cuenta. Qué cabrón es que va. El conde. El conde. Porritas, es calidad de salud para porritas. Sí, sí, sí. Es calidad de persona, madre. Y resulta que, de ahí, nos decía Hernán, la primera vez que fuimos, solo fuimos Jairo y yo. Y trae. Llega Jairito al equipo. Y ya nos habíamos tomado unas birrillas ahí. Y Jairito estaba preocupado porque faltaba una hora para llegar y las presas ahí en Guadalajara son muy grandes, madre. Pero estábamos cerca, güey. Estábamos cerquísimos. Y Jairito estaba preocupado. ¡Vámonos! ¡Ya! Y ya trae yo con unas birras y todo, madre. Ya, madre. Si es necio, madre. Juego de putas, si es necio, usted guanaco. ¡Má, vámonos ya! Y esa majadería, güey. Y como a la tercera vez le digo yo, ma, Jairito, ¿qué es lo que a usted tanto le preocupa, güey? ¿Quién le tiene miedo a usted? Sí, Hernán no lo... A mí Hernán no me preocupa. ¿Pues qué es lo que le preocupa? ¡Cordero y porra! ¿Y por qué, man? ¿Dónde dijo eso? Le dije, tome la plata para que se vayan taxis. ¡Má, qué era, qué era, comían el taxi! Y tras de eso que no le dijeran nada, estaba aquí y este, madre. No habían llegado a la cena cuando todo el grupo... Claro, el mundo le dijo que... Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Todas las historias. Pero es que esas eran bonitas. Esa última porque celebramos el año. No, pero espere para tirar. Esa tengo de Celso y de Keilun. Yo también, pero yo no, no, no. Yo sí me animo a decir todas las cosas. O sea, de Chuma. Yo sí, yo sí. Yo sí la sé, pero... Vamos a rifar entre todos los que compartan la transmisión. Qué linda camisa. Interactúen con nosotros. Vamos a rifar una camisa de visión, un estuchecito y un parlante. Aquí entonces, entre todos los que compartan la transmisión, denle like, me gustan, lo que quieran. Interactúen con nosotros y vamos a estar rifando al final del programa. Decimos quién es el ganador. Dice, aquí están diciendo que Adriel Ordorita. Ordorica. Eso es lo que está diciendo. Qué mal inglés. Qué mal inglés. No, no, no. Andrés Ordorica dice que si el viaje a Miami se lo pegó a Andrés. No, ya él tenía previsto y el viaje a Miami ya lo anunciamos, ¿verdad? La ganadora. Sí, sí. Un ganador o ganadora. Sí, Alonso, el del programa pasado. Ah, bueno. Hace tres programas. Ah, es que hay que decir, sí, sí, exacto. Pero así yo se lo olvido todo, hay que recordar. El audio, ¿cómo estamos, muchachos? Dice, parece como que hay medios problemillas ahí. Todo el mundo está muerto de risa por sus apodos de carepaza y... Ay, no, es de chanchaparadas. ¿Se acuerdan de chanchaparadas? Ah, ese sí, ese alemán el otro día estaba... Se la tiró esa. Estaba tirando. Ah, bueno, ahora sí, siga, ¿qué era? Le tiro a Celso y a Keiro. Uy, no, 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 yo las... Son grandes figuras. Estaba así. Ah, pero es que quisiera manejar uno que fueran a llegar a tan largo, güey. Sí, que eran los chamatos ahí. Yo he estado... Ya hemos media hora ya. Yo he estado... Bueno, lo impulso yo para que usted pueda. Ah, sí, de contar, pero después digo... Ay, no. Bueno, vamos a ver si es la misma que yo voy a decir. A ver, ¿cuál es? Dele, a ver. Es el juror negro, pero esos jurors... Perdón que lo diga, eran un jurors calía. Es más, había un campo donde salían las bailarinas, las que tienen, las muchachitas esas así, todas... Las muchachitas. Todas lindas, ¿verdad? Y hacían una actividad lo más lindo y ya uno con cerveza y todo, ya uno quiere como meterse a la actividad. Bailar. Bailar y todo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes? No, no, no. Ah, bueno, solo faltó porra. Ahí solo faltó. Hernán Entroy se fue. No, no lo dejamos de entrar. ¿Qué dijo que dijo Hernán? No, Hernán Entroy así. A tu juego, como tú estás ahí, güey. De esos de Hernán tengo que tirar también, era lo que me pasa a mí con Hernán. Bueno, dile, entonces, ¿qué era lo que iba a tirar? Y yo veo que salen como cinco mujeres en patines, fla, fla, y un show, oiga, el circo era buenísimo. Y yo veo que Keylor, que Keylor era muy bueno para bailar, se fue Keylor y Celso. Pero Celso fue, le quitó unos patines a una muchacha y Celso calza, madre, 48, calza Celso. Yo no sé cómo hizo Celso para ponerse unos patines esa vez, madre. Y Celso hacía así, bla, bla, y como al tercer rambalazo, cayó Celso. Y nada más, papá, haciendo la coreografía aquí, nada más así, parecía que están los canales de Punta Arenas y todo el mundo aplaudiendo las navitas. No, no, muy bien. Que ibas a ver, nada más haces esa coreografía ahora en el Madrid y vuelve a jugar otra vez. No, pero es que, ¿vieras qué buen bailarín? No, es muy buen bailarín. Oiga, Keylor tiene una habilidad para el baile. Muy ágil, ese hueón siempre ha sido muy ágil. Y muy extrovertido, porque ahora uno lo ve más tranquilo, obviamente, porque así tiene que ser y todo. Pero Keylor era de los que llegaba y se subía y bailaba. Michael Jackson, ¿no? Sí, sí. Muy buen bailarín. Muy buen bailarín. Y Cercillo, ¿ustedes recuerdan que a Cercillo ese día nosotros le dijimos que si a Cercito le dijimos, madre, si usted se para de manos porque ellas hacían un toque que se paraban. El toque que hacían así, madre, para que bailaban. ¿Cómo es que se va a bailar la gente? De Rake Dance. De Rake Dance. Ajá. Entonces, yo le dije, bueno, no sé quiénes le dijimos a madre, le damos 20 dólares y la bala, yo le pongo otros 20. La bala era así. Oh, está loco. Plata como mierda. Y dice, si usted se para así, ¿verdad? Ajá. Y dice Cercillo, oye, todo el mundo es madre. Era el día libre, hermano. Era el día libre, tranquilo, tranquilo. Como diría Jorge Luis Pinto. Era el día libre, hermano. Madre, entonces, veí, ya todo el mundo estaba medio alegre y ya se tira y hace así, güey, se para ahí. Se llevó todo. La cual dio vuelta. Plá. Ay, madre. Cayó por allá, madre. Que me dio chica húter. Pero se ganó la plata. No, se ganó la plata. Se ganó los 40 dólares. Y lo van a poner de chica húter. No, pero espérate, me voy para el baño con él. Solo que con un delantal por aquí. Sí, pues. Una guayleta que tiene. Bueno, es más, entre todos los que compartan la transmisión, también vamos a estar rifando. Hoy como es tiempo de selección, gracias, cortesía a Te demás, vamos a estar rifando de esta camisa de la selección. Ahí está, padre. Hoy es viernes, juega la tele. Mi cuerpo lo sabe. Y la Iberita, cámbel, 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 cámbel. Oígame. Ahí está. Espérate para terminar. Entonces, entre todos los que compartan la transmisión, también vamos a rifar esa camisa. Es que siempre ha sido así, porque ahorita le voy a tirar una. A mí, pero porque a mí, yo no he dicho nada más. Usted está hablando y de un pronto otro se le está hablando y si no está hablando con alguien de aquí y si no está hablando con el mate. Y todo se escucha, ¿verdad? Todo se escucha. A ver, él se tira. No importa, mi grito. Nada, esa vez, Celsillo se había tomado como dos tequilillas. Y yo, Celsillo, de aquí nadie me conoce, decía Celsillo. Y una cervecilla se mandó. No tomaba mucho, porque él era una persona muy correcta. Él siempre ha sido muy correcto. Y nos fuimos para el baño. Hay que llevarle a Celsillo en patines. No. Iba en patines para el baño. Le logro quitar los patines. Se hace orinar. Sí, yo estaba. Usted estaba. Sí, yo estaba. De hecho, yo estaba orinando. ¿Más a dónde orinó Celsillo? Yo estaba orinando. En el lavatorio, weón. Yo estaba así orinando ahí, ¿verdad? Y cuando veo a alguien que está del otro lado, así. A la inversa, dice usted. Ah, increíble. Qué raro, madre. Sonó así. No, hombre. Y yo le digo, man, Celsillo, poja, carajo. ¿Qué está haciendo? Le digo, ¿dónde está orinando usted? ¿A dónde? Estoy bien orinado. Ay, madre, en el lavatorio. Madre, qué bonito, madre. No, ahí se jure, nunca más nos volvieron a dejar entrar. Y que nos van a dejar entrar. Yo creo que después de ese día, es más, no, no. ¿No volvieron? ¿Esa fue la última vez? Esa fue la última. Yo creo que ese fue el último cumpleaños porque era demasiado. La cuenta fue muy grande, ¿sí? ¿Sí? Sí. Se nos fue todos los viáticos. Es un día, chao. Chao. Pero la bala siempre me decía, tranquilo, plata como mierda. Madre, la bala sí estaba solo. La bala, madre, qué buena nota. Cuando salíamos, cuando salíamos en eso que nos daba Hernán para ir, uno llegaba y le decía ahí en el hotel, en la lobby, hay un lugar bonito aquí para ir aquí. Sí, bonito, bonito. Claro, tarjeta y todo, vayan allá. Son los mejores amigos en el lobby, son unos compas. Se iba uno, madre, y estaba uno, nunca se me olvida, madre. Siempre estaba uno ahí en la barrilla, así es. Cuando viene entrando Hernán, güey, con Justin, güey. Pasa Hernán a la par de nosotros. ¿Cómo es que habla Hernán? Dice, Hernán, ¿sabes qué, chavacoso? Va jalando aquí, yo llegué primero. ¿Cómo le dices? Manos, si soy chavos, mano. Va jalando aquí, chavacos. No, encaminado cuando le pasó a la par, madre. Hernán, hey, ya me imagino. O sea, que está llamando Mambo Núñez. Madre, mambo. Señor Mambo Núñez. Mambo está en Imón. ¿Cuánto le faltas? ¿Voy o no voy? Madre. Madre, ¿voy o no voy? Madre, aquí estamos, estamos empezando. Madre, venga, ¿dónde está? ¿Está cerquitita? Aquí le empezaron, aquí le empezaron. ¿Hace cuándo? Madre, hace diez minutos. Venga, para tirarle una suya allá en OSA, madre. No, no. Y estamos en vivo, déle, déle, venga. Estamos en vivo, venga. Si quieres cuándo la de OSA, por la de todo el desmadre. No, 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 hasta luego, hasta luego. Hasta luego, venga, mambo. Mambo. Ahí viene, mambo. No, 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 oiga. Mambo es cosa seria, oiga. No, pero voy a decir algo. Hoy estoy más preocupado que nunca, o sea, estoy preocupado que venga Mambo, más bien. Sí, mambo. Sí. Este, madre, no tiene filtro. No, no, no. Le cuenta, mambo. Nada. Tírate. Yo de una K47 y Mambo, oiga, viene a Mambo. Aquí están diciendo que esa fue la misión que lo mandó Pate a usted, a cerrarme el programa. A cerrarme. Qué más, qué más. No, 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 es bueno. No, 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 pero aquí estamos. Óigame. Vieras que una vez, este, a Willy Galvez. Salud para Willy Galvez. No, hasta el doctor se va a ir a tirar, mambo. Vérese, pero veras esa, qué buena, con la selección. Hasta el doctor se va a tirar, mambo. En la selección, cuando uno llegaba a la selección, habían dos grupos. Rolando Jonseca tenía su grupo y Eric Lónis tenía su otro grupo. Oiga. Yo venía, yo venía a llegar a esa prisa, entonces Lónis me decía, usted la ficha mía. Ficha, usted ficha, vengase para el lado mío. Pero me sobornaron, me sobornaron. Rolando me sobornó y me fui para el otro lado. Vieras a ver y cómo se puso. Me dice, aquí la prueba para que usted pase esto, usted tiene que ir a la habitación del doctor Galvez e ir a hacerle un desmadre, sacarle colchones, la ropa, todo. Yo agarré, el doctor Willis Galvez tenía unos boxers como esta, así de grano. No, no, no. Los agarré y los amarré. Y era como le dije ese cuarto a ese doctor. Y tenía unos bananos. Unas frutas en la mesita anoche. El doctor se cuidaba mucho. Se hacía dieta, no parecía, pero hacía dieta. No, 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 sí. Saludos a Willis Galvez. Calidad, doctor. Sí, calidad. Calidad, doctor y persona. Calidad, calidad. Agarro los bananillos a los, se los meto en las tenis. No, madre que suena. Para no decirle todo lo que hice de más en el cuarto. Eso es el desmadre que... Estábamos ya cenando y me hace, Rolando, ¿qué, cómo le fue? Yo conseguí una llave. Yo fui al lobby y dije, es que la llave de tal habitación se me bloqueó. Sí, sí, la llave. Me dieron una, la clásica. Y me fui, va, negro. Y era lo que hice ese... Madre, madre, increíble como es ese cuarto. Yo solo. Esa era la misión para yo entrar al grupo de Rolando. Salud. Mike, ¿le dijo Lonis? ¿Y qué dijo Eric? No, espérate para contarle. Bravo. Estamos en la cena. Y se para Willy Galvez. Usted sabe que Willy era muy bravo. Sí, muy enojado. Muy bravo era ese señor. Y le dice a Guima, eso. Y le dice a Guima, Guima. Venite para mi cuarto. Y se va a Guima para el cuarto. Guima. Llama a Guima a los capitanes que era Lonis. Dije yo, esa es la primera convocatoria y yo creo que es la última, güey. Lonis. Rolando. La bala Gómez, que jugaba en Grecia. Ajá. Jugaba en Grecia. Se van esos tres capitanes al cuarto. Y dicen que donde abrieron la puerta, Quima se estalló a raíces, güey. Donde vio un calzoncillo en la lámpara, apenas cabía una lámparota así de grueso. Otro calzoncillo. Yo el colchón, yo no sé cómo hice, pero lo metí en el jacuzzi. May. Vieras, yo no sé cómo hice. No, no, no. Y como en cinco minutos. A mí me era, eres experto, yo me hubiera hecho laderón ese. May. Yo ahí tenía una cualidad muy bonita. Una cualidad para colocar cosas. Esperate para decirle lo que me pasó con Willy Galvez. Llegó el utilero, que es el mismo que está ahora, este, ¿cómo se llama? Alicia. No, no, no. Marielo, el de la CL. El de la CL. ¿Qué es el mismo que está? Randital. 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 Randital toda la vida estar ahí en la CL. Randital agarra las tenis y se las lleva. O sea, recoge las tenis y se las lleva. Estamos en el entrenamiento, a lo de mí ya se me había olvidado todo. Ya, ya, ya. Guimarães dijo que eso más bien había unido el grupo. Que había unido el grupo. Que fue bien. Claro, güey, fue bienísimo. Que buena terapia del grupo. Dice Rolando, que buena bicha fuimos a contratar. Claro, a mí me mandaban en las misiones así, ya. Madre, bravo, bravo. Excelente, güey. Me dio el grupo esta vara, güey. Estás haciendo muy bien, güey. Nada más que perdimos la final, güey. Ay, madre, güey. Pero espérate, llegamos al entreno, le hace Willy a Randital, el elitilero. Pásame las tenis. Yo me quedo viendo y me acuerdo, que le había metido unos bananos. Le hace Willy Galvez. Pla, fla, y camina ahí así. Plop, plop, se le salió todo el banano. Ay, qué asco, güey. Usted no sabe la cara del doctor Willy Galvez. ¿Y él sabe qué fue usted? No. ¿Ahora ya sabe? ¿No? Saluda al doctor. Sí, cuando ya fuimos, cuando ya estábamos en esa prisa, yo le conté, le digo, doc, una vez que yo me lesioné, ya tenía mucha confianza con él, yo ya sabía que él no me iba a matar ni nada, ya había pasado. Le digo, ¿usted es rencoroso? No, para nada. ¿Usted se acuerda de los bananos? Y todo lo que le hicieron a ustedes allá en Honduras. ¿Sí? Fue Rolando. El doctor decía que era Rolando. Y le digo, doc, fui yo, mil disculpas. ¡Bananazo! ¡Pichazo aquí en Manucoa! Caí por allá, madre, pero vieras cómo la divertía, güey, madre. No, no, no. Sí, sí, sí. Esas eran bravas, la verdad. ¿Qué pasó, Bati? No, no, no. Con ganas de decir algo. No, no, es que a veces Dios me habla, entonces estoy aquí con toda la baja. Dios. Oiga, Dios. Es que le voy a decir algo. Es que a Tim le pusieron ahí el INIER, el IFB, entonces a él le están hablando por abajo, es que está Rolando. A Tim, el madre se le hace un enredo entre lo que le están diciendo y la vara que usted está hablando y lo que él tiene que decir y lo que está leyendo. Entonces a veces le da a la... A Tim, que ya vamos al corte. Ok, ya casi vamos al corte. ¿Escuchas? Mayor yo. Al aire, pero bueno, recordarles que estamos a nombre de Ambrosía Estética y si usted quiere lucir esta cara... No vaya. Ay, o sea, si usted quiere lucir esta cara... Para que se vea bien, vaya. Lúzcala para que vaya Ambrosía Estética. Ah, bueno, para que lo arregle. Para que lo dejen. Va a ver usted en la noche cómo voy a estar. Es que ahorita me pasó un huracán por acá. Y para también lo de los cuadritos. Vea qué bonito. Que usted no ha ido, pero ahorita va a ir un día de estos. Vea, no va a decir algo... Sí, tampoco. Vea, en cambio vea al señor Aten Rupert. Impecable. Sin pelo aquí, sin pelito, bien, la carita bien, le hicieron una limpiecita ahí, bien bonita. Pero usted, bien, usted dijo que esta semana iba. Esta semana... Ahorita va. Pero Pablo, le habían hecho esa operación y había que mandar al doctor porque más bien lo han guardado. Sí. Le agarró el rebote, hijo. El rebote. Nene, ahorita te espera porque habíamos apostado para ti y yo, le digo yo, madre, siete kilos. Al, usted una vez usó esa mascarilla, la de paté, ¿verdad? No, la mascarilla no, pero debo admitir que una vez paté, yo voy a admitir algo. Una vez paté, para seguir con paté, bueno, no me haga tan, el acercamiento así, me veo y digo, qué golpeado, madre. Me vuelvo a ver en cabeza, tu anis. De larguito, dice usted, de larguito. Ano, tu anis, tu anis. Uy, madre, qué golpeado, no, madre. ¿Qué vemos con la del centro? ¿Hice usted? La del centro, a todos, no, no, y entonces la vara es que, paté un día llega y lo veo, se está bañando y lo veo aquí moradito, moradito, moradito. Ajá. ¿Se acuerda usted? Yo me acuerdo, sí. Oiga, Walter, oiga, porque un fijo está viendo el programa. Y voy. No se cuida mucho, pero muchísimo. Y fue que le hicieron masajes con una vara, con una vara de bambú, ¿verdad? Pero el madre no quería decir. ¿Qué iba a decir, güey? El madre no quería decir. Se agarró con un indio, ¿sabes eso? Un indio fue el que le hizo un masaje con esa vara de bambú, güey. Y entonces, cuando veo yo la vara y ya le digo a varios de estos madres, entonces le hacíamos así. Le olía, le olía. Le olía, le olía. No me toque, no me toque. Pero debo admitir que yo fui después. Y le decía a Paté, y no le lo agarraron a uno, no, muchacho. ¿Y a Paté le funcionó y a usted no? No, 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 Paté, Paté es que no comía, güey. Paté no comía. Eso es cierto. Madre, Paté no comía, güey. Ay, Dios mío. Pero, madre, viera qué risa esa vez, madre, cómo le dimos a Paté, madre. Bueno, ahí comamos maní mientras tanto. Este muchacho, ya qué nivel. Ando, ando. Dele, papi. Usted. me da mucha sed a uno, cortesía rumba, hay manisitos, garapiñao, semillas mixtas, semillas rumba. ¿No importa? Me paseo hoy en el lugar aquí. Me quedo tomándome todo aquí. Madre, cállate. Es como la garmania a uno, güey. Si usted no sabe lo que le hacen a uno allá en Longford, allá en San Joaquín de Flores, la garmania a uno. La pauta, gracias. Sí, Antonio. Madre, nos está paseando en nuestros patrones, hermano, nos van a rumba. Bueno, vamos a un corte. De nivel. Vamos a un corte. Que bueno. Usted se come ese manisito y ya casi regresamos. Con visión, la visión del 10. Ya volvemos. Carapiñao. Bueno, y seguimos, seguimos aquí con visión, la visión del 10, un programa más de hoy, viernes. Primera vez que siento un poco de nervios con lo que vaya a decir un invitado, y es el señor Andrés Núñez que me tiene nervioso huevo. Chaquiro, vamos. Hasta que estoy sudando. ¿Sabes que la primera vez, la primera vez, este, este, ¿cómo sabe? La primera vez que, que yo, yo veía las charlas de Hernán, entonces me hacía gracia. y la primera vez que yo imité a Hernán, fue a, se lo, le dije a este madre. Yo me acuerdo. O sea, le dijo a todo el equipo. No, no, sí, sí. Eso es lo peor, eso es lo peor, porque yo le dije, Y le dijo calladito, así como. Madre, le digo yo, madre, ¿estáis tú como a Hernán en la charla? Y empecé, mire que llegó. Y empecé, a decirle a este madre, le digo, no señor, porras, seguro ahí, y empecé a darle, y este madre se cagaba de risa, pero yo, contándosela a él. Yo me acuerdo que le decía a los, vale, vale, usted lo imita igual, madre. ¿Cómo hizo? Yo iba a ganar, 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 ¿cómo hizo eso? Madre, yo estaba como loco, madre. Y después de ahí, yo según yo, que no le iba a hacer a nadie, y todo el equipo, se dio cuenta. Todo el equipo, y me la contó a mí a la dextra, güey. Contarle algo al fray, a mí, en ese equipo, y lo sabían, oiga, la platea de sombra, toma. Era postearlo, yo guardaría en redes sociales, en ese entonces. Bueno, ya les aviso que el otro invitado, del cual Alonso está nervioso también, acaba de llegar. Por eso Alonso se tomó un trajito, de fresco. Un trajito de fresco, sí, de fresco, de fresco. Ahí está Mambo armándose, papi. Ahí viene a tirarle con todo. Sin pelos en la lengua, dice, Andrés Núñez, dice Daniel. Hay que ir a pelar. Salud desde Kansas City. Ajá, y recuerden, recuerden, entre todos, compartan la transmisión, y van a estar participando en la rifa. Una camisa visión, un parlante, un estuche, y además una camisa de la CL. Hoy es día de la CL, entonces apoyemos a la CL, ahí vamos a estar anunciando el ganador al final del programa, entonces seguimos. Ok, bueno, de una vez, venga. venga. Mambo. Ve a Mambo. Llegó. Llega a estar, él es igual que usted. Vamos allá, papi. Una vez aquí. Peor. Ese es mi campito. Me quitó el campo y todo, mambo. Un toque. ¿Cómo están? Papi, ahí vengo a... Son feísimos. Son feísimos. Qué lindo Mambo. Pero saben toque. Mambo, porque esa elegancia. Miren sus hijos, qué grandes. Ahí no puedo decir nada en contra de Mambo. ahora entonces. No, papi, es que, hey, papi, ahora ya, yo creo que ya soy, casi, 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 soy seguro que soy retirado ya del fútbol, entonces, ya voy a entrar a mi nueva etapa de... ¿Qué? Inversionista. No, este viene, este viene, viene a anunciar algo. ¿Qué pasó? Cuéntate. Todavía no, papi, todavía no. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya la vueltita. Qué bien, yo siento que visteis. Ah, qué bueno, oiga. Con saquito y todo. Papi, viene todo formal y todo. ¿Cuándo dices te llamamos con saco? Nunca. Nunca. Más primera, porque estoy sorprendido. Primera vez que lo veo con... Es que se anda muy mal vestido, yo no puedo venir así como ustedes. Papi, papi, visión es un programa relax. No es. Es relax, papi. No es un patrocinador ahí, en serio. Estamos con blackout, papi, lo que pasa es que es ropita más relax. Es venir a contar historias, Acá no se haces modelar y algo. ¿Qué es lo de Osa? ¿Qué es lo de Osa? Yo es lo de Osa. No, oye, no, no, porque ahí se ve, se ve embarrado a varia gente. Yo no. Yo voy a Chuma. Yo voy a Chuma. Y cuéntela, cuéntela. Yo dije que dice así, papi, en tracking, ah, Pero cuéntela la historia bien, cuéntela. Es que es muy grande historia, hubo. Sí, pero buenísimas. Pero salen embarrados como siete. No, medio equipo sale ahí. Solo para terminar con el cuento, nada más sepa lo que le perdieron 22 días a él. Le voy a contar bien la historia, porque a mí no me gusta contar la historia de así. Sin nombre, sin nombre, Sin nombre. Chuma, chuma, pero ahí. Ahí tira la pulsa. No, 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 no. No, 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 nada más la puedo tirar aquí con mambo, lo que me pasó a mí con mambo. Sí. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, estábamos en Osa. Te asustaba, man. Estábamos en Osa, jugábamos allá en Osa. Perdimos 4-0, damos 4-1. Perdimos 4-1, si la flecha tuviera definición, fuera el goleador del mundo. Si la flecha tuviera definición, fuera el goleador del mundo. Se quitaba todo. Botaba 20 y metía 2. ¿Qué hubiera sido Ronaldo? Si Ronaldo no hace nada, a la par de la flecha. Puña madre. Yo me acuerdo que agarraba, tí, 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 tí. Muy rápido, muy potente, la fecha era muy potente. Muy potente, muy potente y fuerte. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Oígame, ¿cómo ha pasado el tiempo? Tengo yo dos historias buenas, buenas, de estos dos personajes, pero ahí va incluido el alcohol. El alcohol. ¿De estos dos personajes? No, no, de Alonso y de Mambo, no tengo historias de... Ah, no, papi, yo no... No, Mambo, no solo jugo naranja. Yo tampoco. Una vez, este, por ahorita, se hace una casa, ¿ah? Por ahorita, vive allá en Grecia. Ah, sí. Muy linda. Una casa muy bonita. Sí, sí. Y nos invitó a ir a entrenar allá y luego ir a una actividad de la casa, Mambo, esos asados así, que hacíamos nosotros. Llegamos al asado, ya llegó, Tulbovich, nunca se me olvida que, bueno, Marcelo Tulbovich. Está con el River. Está con el River. Ahora el sábado. Está con el River. El sábado. No, dentro de 15 días. No, de mañana en 8. De mañana en 8. Llegó Marcelo y yo me acuerdo que estamos tomando de unas cervecillas ahí. Tranquilos, porque están las fiestas de Palmares para ese entonces. Sí, sí, sí. Y la cosa es que ellas iban, y se fueron unos, se fueron otros, y ahí ni quiénes quedaron. Sí, sí. Marcelo Tulbovich, porritas y el aquí presente. Ajá. Nos quedamos que es que cantante. Pero Aloncito me decía, ¿cómo haces para tomar whisky? Si eso es feísimo. Igualo. Yo estaba con vino cortado. Vino cortado. Vino con... Y el vino pasó... Con coca, con coca. Pero espérate para la historia, Ating. Sí, pero un vino que va en tres rojos. Sí, sí, el clóx. El de cartón. Es un vino así que se dice que son tres rojos. Un clóx, una cajita de tres mil doscientos. O sea, lo que le echaban, cuatro mil para siete maestros. Era buenísimo ese clóx, el clóx. El morado, el morado. Eso se la tiró el Dan. ¿Cómo fue que le dijo el Dan? Usted solo tomaba clóx, güey. Vigo caja. Eso es cierto, eso es cierto. No, pero es cierto. Eso sí es cierto. Eso es cierto. Y esa vez le digo a Aloncito, aló. Y try también, try me decía, ¿cómo hace usted para tomar eso? Pruébelo con gin. Poquitico. Poquitico de gin. Póngale poquitico de gin. Para que le sepa un poquitico dulce. O sea, era matar el whisky, pero la cosa era que él tomara whisky. Ajá. Y quería hacerme tomar whisky, man. Y se hace Aloncito, ahí dame, entra mi trago, agar Aloncito y hace así. Ah. Ah. Y me llegó el vaso por aquí, güey. Ay, chuma, tiene razón, dice, qué bueno. Y le digo, try, va a servirme otro, pa, y el whisky, pa, try y day. Para no cansarlo con el puerto, se fueron dos botellas de whisky. No, no, una, una. Había otra, la que puse Marcelo. Ah, bueno. Con esa me la tomé yo, la otra. Óigame, y después de ahí, el hombre solo, que rico, le decía, andé, me lo tapaba, yo le decía yo, qué feo whisky. Es que yo, de verdad, yo dije, madre, whisky, no, pero le eché un poco de gin y ya, ah, madre, sabe rico, sabe rico. sí, sí. Pero ya después, de ahí, madre, este cabrón, madre, que solo, qué feo es el whisky, me decía. Ya después, madre, hasta retirado y todo, me lo he tupado. Hasta retirado. Que mambo, ¿y qué? ¿Cómo está? Ya está, salto, 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 es que se me ha hecho mal. Salto, que vea, llegó con feeling que no sé qué, que voy a hacer no sé cuánto, y ya volvió a mambo. Le mandan saludos a... Goleador histórico de fútbol nacional, papi. No, no, casi nadie, Oiga, estamos puros Núñez aquí. Cristian Morales dice, saludos, Andrés Núñez, al goleador del Liceo de Santa Barbara. ¿Qué usted tenía goleador? es que era delantero yo, ya sé quién era, un compañero, un muchacho que jugaba en contra, en el Samuel Sáenz, muy bueno. Ajá. Ay, se viene la tira, era dice. Yo era, yo era él. Cuando estábamos carajillos, hubo, el Zapriza, la verdad es que, ¿sabes que, si no están Zapriza, no tienen que llegar bien toanes, ¿me entiendes? Sí, con feeling, con feeling. Uno puede llegar ahí medio feo, porque ya la gente, ya, y había una presión fuerte. ¿Qué? Lonnie, Justin, y toda esa gente, mambo, usted tiene que chanear y todo. Yo me acuerdo que, Erick llegaba en bufanda y la vara, man. Sí, sí, sí. Pero llegaba chuma, man. En chancletas, llegaba yo. En chancletas, con unos pantalones por aquí, rotos, y con la camisa así. Con la camisa así, y toda esa gente, para atrás, yo, diciendo. No, 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 es que se había, vayan a robar con la oña, güey. A ti, llegaba con la camisa así, así. El pantalón roto fue el que me, la camisa me la ve, man, ya peleamos con la oña. Qué madre. Yo guardé Versace un vivo, madre, se levanta de la tumba, se levanta de la tumba, se levanta de la tumba. Ay, madre, tan solo, madre. Tan solo, Tan solo, Hijo y pucha, madre. Oiga, que este ma, Dios, ma, este ma va a entregar a todo el mundo, dice. No, es que esa historia, va a tirarle una de sus. Esa historia de Osa es complicada. No, hay que saberlo manejar. Llega, llega esa prisa. no, no, pero chiquitica, yo la sé manejar, güo. Dele, 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 sí, papi. Claro. Esa prisa, con veinticinco mil personas, tiene un gol, Más bien, disculpe, cualquier cosita, papi. Manejó, sí, manejó. Sí, manejó. Ya, papi, nos vamos para Osa, papi. Estamos ahí en el bus, todo en el spa. Y cuando entramos, papi, llegamos al hotel, papi, vemos cuatro malucas por allá, mamá. No, seis, eran de dos. Eran seis. Eran seis. Eran seis. ¿Qué calor hacía ahí en Osa? ¿Qué? Ya, tonto. Que lo diga Alonso, güo. Se desmayaba, se desmayaba. Nos quedamos en un supungalos ahí, lo más feo. Manejó, y la verdad es que llegamos, y vemos como cuatro o seis malucas, ojos verdes, y unas mulonas, y guapísimas, y la vara, peligro. Peligro. Alto voltaje era eso. Peligro. Vamos para el cuarto, mejor. Y no se iban, y no se iban, y ya, tú sabes que la vara se pone fea, y ya Chuma se me... Espérese, Chuma, Chuma y usted, yo nada más Chuma. Aquí no hay más nombres. Porque si hay más nombres, se supone ir a nadie. No, no, tiremos, pero si no. No, no, no. Chuma y usted, yo Chuma. Si usted me dice algo, yo le digo algo, y así vamos. Pero cuáestela bien, porque lo voy a matar, ¿verdad? Chuma, dale. Tire, la tire, la tire. Si me va a matar, yo también lo voy a matar. No, la tire, la tire, la tire. Mejor parémosla ahí, mejor parémosla ahí. Otro tema, otro tema. Voy a contarla cómo fue. Voy a contarla cómo fue. Porque es dura. Para llegar a esos bungalows, había que caminarse. Un chiquito hasta el fondo. Yo fui a ese partido. Pero resulta que esas malucas, cuando nosotros terminamos de cenar, nos fuimos para la piscina, empezamos a ahogar naip. Cuando yo vi, uno se fue por allá, el otro por allá, el otro por allá. Eso era como, sé lo que hicieron el verano pasado. Se desaparecía un mago. Se desapareció. Y todo el mundo asustado. Y todo el mundo hacía así. Vamos, así fue esa historia. Así fue. Desaparecía otro. Ahí algo que Mambo no le pareció. Mambo hizo el toque del mago, ahí, también. Desapareció Mambo también. Y yo, yo todo picado. Y voy para el cuarto, yo. Y voy para el cuarto. Usted no desapareció. No, yo me quedé tranquilito. Si yo era fiche al Onis, no podía seccionar al Onis. Sí, no podía seccionarlo. Y no podía. Voy subiendo, oiga, pero no se veía nada, negro. Oscuro, oscuro. Y pla, me tropiezo, mago. No hay un mago. No, 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 no. Paren a Chuma, ya, paren a Chuma. Vamos a Corte. Paren a Chuma. No, pero Mambo estaba sentado, ¿qué les quedo a decir? No, no, estaba sentado. Yo, Mambo, hasta yo me, vea, estoy sudando. Vea Mambo cómo está. Y ni siquiera fue. Yo voy a contar la historia. Oiga, estoy sudando y ni siquiera fui un... Dígame, pasemos la página. Vamos a Corte, vamos a un Corte, vamos a un Corte. Vamos a un Corte, y ahorita seguimos contándola, ya casi seguimos contándola. No, 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 no. Continuamos con más aquí de visión, la visión del 10, donde todo el mundo está nervioso con Chuma. Y con Mambo, todos los futbolistas, todos los futbolistas, todos los futbolistas, todos los futbolistas, que no diga mi nombre, que no diga mi nombre, porque ese es un rifle, es un rifle chocho, ¿quieres para cualquier lado? AK-47, Mambo. AK-47, mandaron el canal, los dejeros a Chuma, y Mambo dice, no, no, ese canal no. No, no. Cambiamos de canal. Ah, bueno, ahí tenemos Ecotanko, la Black Weekend. Sí, estamos de Black Weekend, y está espectacular, porque hay un montón de descuentos, bueno, de tanque, casitas para perros, el ring, que es un ahorrador de energía, así que hasta un 40%. Correcto, y a pagos, y a pagos, con créditos, a tres pagos, se lo puede adquirir cualquier producto que tenga ahí. Sí, para que se den la vuelta ahí en el Black Weekend. Y la única mención de Aloncito, papi. Bueno, es que ya ¿cuánto llevamos de tiempo? ¿Cuánto llevamos? De transmisión en este momento llevamos una hora, exacta papi. Una hora se ha ido, pero... Una hora, y me faltan 25 historias todavía. Oigan, volando se ha ido. Una hora, ¿y cuánto duramos? Hora cinco, papi. No, no van a hacer el anuncio. Volando se fue. Como volando se puede ir usted, a cualquier lugar que usted desee, esas vacaciones que usted necesita, esa luna de miel, ese lugar que usted quiere conocer, despegar.com, a solo un clic, usted va a encontrar los mejores hoteles, los mejores precios, y todo lo que usted busca, de hecho nosotros vamos para New Jersey, si yo lo permite, al restaurante Pura Vida, donde la vamos a pasar súper bien, compartiendo entre amigos, cortesía de despegar.com. Y recordarles también que vienen las super ofertas de despegar.com, del 19 al 26 de noviembre, es la Black Week de despegar.com, se le olvidó eso. Sí, sí, espectacular. ¿Qué dije? El Black Week de despegar.com, el Black Week de despegar.com. ¿Qué dije? No dije nada, Black Week en despegar.com también. Black Week. Black Week. Es una semana. Qué mal inglés, ¿algo? No le podemos meter el en. No. No. Del 19 al 26, para que aprovechen todas las ofertas ahí de despegar.com. Volvió Parks al programa, dice... Ah, es como me quité seguro. Sí, es que usted se quitó ahí el legítimo parcito, me lo confundían antes. Ma, dice Javier Narajo, a Tim, solo usted se le ocurre llevar a Chuma, ma. Ma, sí, a... Ah, Javier Narajo, sí, sí, ya sé quién es. ¿Se acuerda? Todo el mundo está muerto de risa aquí, ma, qué barbaridad. No, yo lo traje y yo sabía que Chuma no iba a defraudar, jamás. No es complicado Chuma, copi. ¿Qué? ¿Se acuerda cuando iba a debutar, que lo estaba llamando a volar? Sí, me estaba durmiendo en la banca, en Santa Bárbara, es que el negro estaba más montado que yo. Calla. Y hacían colectivos, ¿verdad? Pero don Orlando me metía a mí, faltando 10 minutos para terminar el colectivo, imagínese. ¿El colectivo? El colectivo de los jueces. Y entrenábamos de noche con dos foquillos así, nada más de lado a lado a los marcos, y neblina y no se veía nada, entonces este man de Chuma se iba en las bancas, se acostaba. Me quedaba dormido y yo estaba hablando faltando, y me decía, ¿a dónde está André? ¿A dónde está André? ¿Para metelo? Un minuto de silencio me metía. Ay, madre, eso sí es feo. Y fue el artífice de que Santa Bárbara subiera a primera división. Sí, de hecho, se metió gol y todo. Sí, metió dos goles, le anularon uno y después metió... El Limón, ese es todo partido complicado. Eso sí era bravo, ahí era duro, era Limón, ay, papá. Sí, sí, sí. Yo creí que cuando habíamos quedado campeones no íbamos a salir de ese Juan Govan. No. Pero más bien nos aplaudieron, nos aplaudieron, nos trataron muy bien. Pues pucha. Sí, yo sentí contra mi tierra. Sí, saludar a toda la gente de Limón. Mañana voy y me voy a las... Toca allá. Voy para Limón, si yo lo permito. ¿Qué tiene allá? Allá vamos a estar ahí, en un negocito que tengo por allá. Otro que os quito, y este madre dice que soy yo. Y este es como Zunzin, este madre toca. En Jacó andaba el miércoles. Sí. Madre... Se le nota, ¿no? Madre, por todo lado anda. Oiga, y eso que la barba me disimula, la barba me disimula cachete, si no estaría yo, madre. Ay, se le ve más, se le ve más, güey. Sí. No. Esa de Jairito Arrieta, ya en Buena Casa, está muy buena esa, madre. ¿Cuál es? En la fiesta. Qué rico culo, chumillo. Esos todos los jugadores de primera edición, ¿sabes eso? Está asustado. Mambo, ¿para qué lo invitaron, güey? Mambo, bueno. Tire una, mambo, ¿qué tiene? Se te preocupaísimo, chumillo. Se te preocupaísimo, chumillo. Se va nerviosa que cuando se va a tener el penaco con el Ico Toya, güey. Se te cagaba, güey. En cualquier momento. No, 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 no. Chum, hay que estarlo volviendo a ver y decirle, no, yo tengo aquí, chumillo. En cualquier momento tira una ahí, madre. Señor Albert Villarón. Me hace mambo la pesadilla blanca, me hace así. Ah. Está asustado. Qué bueno, chumillo, mambo. Venga, venga, vení, vení, vení. Vamos a ver, tiene un micrófonito ahí para saludar, para que venga aquí, jugador activo. Vení saludar, Vení, vení agrandado, vení. Ya estás agrandado. Vení, vení. Vení, vení. vení Albert, salude. Tiene un... Venga, para tirarle una historia suya y matalo. No, no, no. Tengo una tuya, va. Todo bien, mo, pura vida. Albertcito, siéntese aquí, salude un toquecito. Vea, él es Albert Villalobos, jugador de Herediano, pero yo estuve con él en... Ingrésio, Ingrésio campeón. Ajá. Ingrésio campeón. Vamos, vamos. Acostamos lo que le hagan ayer mismo. Ay, 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 ay. La otra pestaña se la hagan. 100.000 callas. 100.000 callas. 100.000, que es a prisa. Oiga. 100.000 que haré día. Televisión nacional. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. Esa historia es buena allá en Hacerríe, ¿verdad? ¿Cuál? El debut suyo. El debut se está bárbaro. Callate. ¿Con quién? En el debut mío con Grecia me ponen el uniforme de alemán. Alemán lo mandó a hacer todo como XS y encima lo... Él llegó a pedir la 10, ¿verdad? No, no. A mí me la dieron porque deima me la tenía. ¿Sabes que no solo la 10 podía jugar? Pero tenía que dar huevo. No, no, me dieron la 10, entonces yo digo, ey, está bien. Pero era alemán. Más la camisa, esta es muy grande. Me llegaba por aquí. ¿No se había hecho la lipo? No. No me había hecho la lipo. El corazón de Alonso. Ya anda el corazón ahí afuera. Estás sudando más que testigo falso Alonso. Pueden sudar a todos. ¿Cómo estás, Alvin? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Sí. Listo, preparado, sí. Viene una seguidilla, bueno, dos partidos muy importantes para ustedes. Creo que sí, venimos en una buena racha. Después de que ganamos el título allá en Honduras, vamos arrasando. Rubados, van rubados. Van rubados. Vamos, ¿quiere aposar otros 100 mil? ¿Es el liguista? Callate usted. Ya. ¿Cómo va? ¿Es el liguista que va? ¿Es el liguista que va? No, ¿Cómo va a decir eso? ¿Vas? ¿Por algo? Llega, yo no apuesto. No, pero va a estar bueno, va a estar bueno y ya, 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 100 mil pesitos más. Qué fácil, Alonso. O sea, no toquen ni al limón, a cantar ni nada. Nada, 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 voy a ir a disfrutar más bien. ¿Sí? Estás tirando a Jairo. Sí, a Jairo, no me han dejado tirarle unas aquí. Tire una, tire otra ahí, a ver qué tiene. Bueno, no es Jairo, pero cuenta alguna historia ahí bonita que tenga. ¿Con Jairo? No, no, es alguien, de cualquiera. Yo tengo una foto de Jairo comprometedora, o sea, no con mujeres, ¿verdad? Si no, yo un día estaba ahí, en el baño, y le abrí la puerta, le tope el foto, le dije, bravo conmigo. No le puedo hacer efectos especiales ni nada. No tiene, no tiene aumento esa bata. Qué sucio, mamá. Qué madre, madre. Qué huefucha. Mayra esquina es allá, en, en, en México, con brujas. Pero dejadme Mambo, madre. Oiga, está peor que mi mamá este, güeyo. Dijo Jairo aguando, Mambo no está disfrutando, lo veo tenso. Está sudando, güeyo. Relájete, ¿sabes? Sí, esperate. Y usted sabe que Zoom siempre ha estado, ahí encuadrado y todo, ¿no? Y Zoom siempre ha gustado bailar y todo eso. ¿Inyectarse las nalgas? Inyectarse. ¡No! 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 Yo no sé. ¡No! No, 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 no. Ya. A mí me contaron. ¿Usted cree que esa es la verdad? Me contaron. ¿Qué? ¿Qué fue? 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 ¿Qué fue para Estados Unidos? ¡Ahí fue! Ahí fue. No, no, no. Que ahí pasó bien y como pasaba muy sentado, entonces que más le crecieron y volvió aquí. Sí, yo creo que era porque esta... No, no. Duró mucho en banca hace más. Le crecieron mucho las nalgas ahí. A la bala, ¿tú sabes cómo le dicen así a la bala? ¿Por qué? Porque la bala cuando se fue para Grecia a jugar a Lofi y Creta era. Sí. La bala era banca. Y el utilero le puso así la bala. La bala ropa, le decían. La bala ropa. Eso fue lo primero que prendió la bala en Grecia, weón. La bala. No, no, no. Bueno, recordarle a todos que para todos los que compartan la transmisión, vamos a estar rifando una camiseta de visión, un estuche y un parlante. Y además, por estar en Día de la CL, que hoy juega la selección. Creo que juegan las dos. ¿Dónde vamos a ir a ver el partido, nero? La sub-20. Déjame hacer la mención. Hoy juega la sub-20 y la mayor. Vamos a estar rifando esta camiseta. ¿A qué hora juega la? A las seis. Creo que a las seis, sí. Ahí está, para que la aprovechen. Nada más compartan la transmisión, interactúen con nosotros y ahí al final vamos a estar anunciando al ganador. Ahí puede cambiar la talla y todo, no se preocupe. Ahora sí. Bueno, Albert, ¿qué? ¿Cómo está todo entonces? ¿Usted cómo ha estado? ¿Bien? No, no, bien, bien. ¿Sí? ¿Qué cambio ha visto de estar en un equipo pequeño, un equipo grande? ¿Le ha costado o no es fácil, verdad? No ha costado mucho, demasiado, porque yo en Grecia, o sea, como vi el ascenso y todo, este, ya conocí a los jugadores, o sea, ya me conocían todos, entonces yo era un camerino nuevo y no es fácil, o sea, es otra intensidad, otro, sé que estuve ahí, o sea, es más serio, hay que ponerse uno más serio y más profesional en muchos aspectos de la vida, no solo en el fútbol, sino de todo, de todo, muchas cosas. Oiga, pero oiga. Hay muchas limitaciones, cuando en Grecia hay muchas limitaciones. Pero se las viven, no, porque es el equipo paté, cuidado. Por supuesto, pero uno las... No le mal de Grecia porque papá... No, no, yo estuve ahí y hay muchas, muchas, muchas cosas. Si tuvo problemas hasta con la cancha. El primero mejoró mucho. Pero, no, obviamente que todo va mejorando, pero sí es difícil estar, o sea, estar en un equipo pequeño, hay un montón de limitaciones y después llegar a un equipo grande, me imagino que sí, debe ser un contraste para bien, pero debe ser un contraste grande. En el caso mío, yo lo había jugado en Grecia y hubo un tiempo que lo vi que volaba, volaba porque volaba, pero en los equipos pequeños usted tiene más chance. Si usted anda mal, le dan oportunidad y oportunidad, hay oportunidad hasta que llega un momento que se agarra el ritmo que tiene que agarrar, pero en los equipos grandes es juega bien, o juega bien, o juega bien, porque hay demasiada gente, entonces cuesta más agarrar ritmo. Sí, usted tiene que estar puntito de pie. En Heredia, ¿cuántos horas? ¿Y Mambo vivió eso? ¿Qué pregunta es la de Mambo? Si Mambo lo vivió, güey. Sí, claro. No, no. Es que, sí, Mambo no lo vivió, igual, yo lo viví también, entonces es un cambio muy radical. Si uno no está, entra otro. Sí, es que lo tiran para afuera rapidito. No, pero hay muchas cosas que obviamente usted debe... Pero no venimos a contar eso, venimos a... Sí, 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 a vacilar. Es que Mambo se puso como a entrevistarlo. Sí, sí, oiga, y habla de los periodistas. Es el nuevo programa, ya está practicando. Yo quiero entrevistarlo porque ustedes... Porque, porque deje lo que pase en un momento. ¿Pero quiere que cuente suena su teosa o qué? Dejele. Porque yo abrí la puerta y yo vi algo. Vamos a tomar el selfie Motorola. Tomemos el selfie Motorola mejor, porque... Hoy ha estado asustado hoy. Tome usted un selfie ahí con el Motorola. Me ha tenido nervioso todo. Maestra, yo estoy sudando, güey. No, no, es que usted trajo AK-47. Maestra, salga ahí, ahí salimos todos. Claro. Ahí está. Ahí está el selfie Motorola. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este, qué le iba a decir. No, 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 no. Ah, este Juan tiene una historia muy bonita. Nosotros que vivimos en Grecia. A mí en Grecia no me gustaba... Yo vivía 800 metros del estadio. Entonces, cuando yo llego a ir a Grecia, en Grecia, yo vivía 27 bicicletas con motor. Madre de bicicletas. Yo tenía mi bicicleta, una panadera ahí. ¿Bicimoto? Sí, pero Mambo, yo no sabía qué era eso. Y llevo la bicicleta mía a un ciclo ahí y me dicen, oigan, Andrés, ¿por qué no le ponen motor a eso? Y yo, que idiota que es uno. Le dije, ¿en serio se le ponen motor? Sí, claro. 100 mil cuesta. Me fui de 100 mil. ¿Como el hombre? Como el hombre. Ahora, qué fácil, Mambo se fue. Mambo se fue. Facilísimo se fue Mambo. Y llego a entrenar a Grecia en bicicleta. Madre, todo el mundo me decía, ¿cómo va a ir y llegar a Grecia en bicicleta? Como llegaba a Enzaprisa en chancletas, weón. Este Mambo creía que iba por una pasarela en Zaprisa. No, no, no. En Zaprisa había que decirse, llegue el día del partido, nada más. Y yo a entrenar y yo llego así, nada más. En segundo, la situación está difícil y yo también. Yo tuve que invertir en una bicimoto. Mira, ¿cuándo llegó la bicimoto? Tuve que invertir. Bicimoto llegaba entonces. Llegamos los dos, parecíamos. Le digo yo un día después de la entrenación. Y el Umarazcal. Mira, que me aparecía una máquina de cortar la cara. Ahí va a entrar entonces y decían. Parecía el eco loco. ¿Puérdense que estaba viendo? Me decían. No, no, no. No puede. No puede. No puede. No tiene los platos, estamos feos. No, no, yo tenía el carro en la casa. Sí, 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 sí. No, no, este tenía un chuzo. Espérate. Este tenía un chuzo, pero se compró. Yo me acuerdo porque yo no veía. ¿Cuál era la cancha que quedaba ahí por la... Arriba, arriba, arriba? Cooperativa. La cooperativa. La cooperativa, Victoria. No ha terminado la bicicleta. Dele, igual, yo veo la bicicleta más bonita que la mía. Yo la veo más bonita, pero yo no. Este mal, yo me lo tengo que arrancar. Démosle una vuelta al estadio de Grecia. En la pista, Gustavo. A ver qué. Se unirán, anda guapísimo. Y el hombre llegó. Y así, guap, guap, arranca. Y le hago yo guap, guap, maje. Cuando yo... Pero fue Douglas el que nos mandó a picar. Douglas fue. Douglas Sequeira nunca se... Ese era buenísimo. Uy, de Douglas y de Alejandro Sequeira. No, 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 no. No, pero no son malas. Dele, dele, dele. Son buenas. Alejandro, madre. Que se puede contar. Mira una de Douglas. Bueno, no, lo que quiera, no. Que termine. Lo que quiera. Todos son compas. Vamos a darle un minuto de tranquilidad. Respire. Ahora sí, ya. Es que no, sí. Se pone alterado. Negro, cuando le hablan por aquí se enreda todo. Madre, se enreda todo. Madre, que se me hace un colo. Dios me estaba hablando ahorita. Sí, Dios. Tranquilo, tenga paz. Y el diablo al otro lado. Ahora sí. Fla. Llego a Oglitas y nos dice. A que ustedes no se tiran en la pista. Hay un piquecillo. A ver cuál era el amor. Tomás, veloz, ¿verdad? Nos tiramos. O sea, no, no, no. Ustedes dos se movían. Una cuesta de allá. Y era la cuesta. Yo era aquí, yo, bro. Y este man, yo, man. Era un BM. Este man. Y yo era un Land Rover, güey. Usted va a quitar. Madre, después de eso no me piqué nunca más. Espérate. El que cuida la cancha no se nos mete en una vuelta, ya. Ya terminamos. Faltaban 100 metros para terminar la carrera. Nos atraviesa como si tuviéramos frenos de disco nosotros. Pau, naco, eso. ¿Y qué? Le dije, quítese. Le dije, quítese al atropello. Ya llegamos al final, madre. Oiga, nos mandaron una monestación. Solo la Municipalidad de Grecia no nos mandó multa. Todo el mundo. Paniagua, Fernando Paniagua. Nos mandó una... Que es que me iba a multar con salario. Como ganábamos tanto. Y yo andando en bicimoto y me iba a multar. Que se ponga llorando. Que le daba la bicimoto, man. Oiga, mira, qué risa. Que me iba a multar. Ah, no. Le digo, Albert Saza. Yo voy a ir a arreglar esto. Le digo. No, ¿cómo nos va a multar? ¿Cómo nos va a multar? Más bien, nos den tres meses. Le iban a multar de la plata que le tenía. De la que le deben. Un día mi limón, weón. Y nos den como cuatro meses, madre. Y sabe que limón lavar a veces es complicadísimo, madre. Y yo con 20 años, weón. Sí, es que usted... Hace poquillo fue eso, mamá. Con 20 años. Hace 18 años. Entonces llega el gerente, madre. Llega el gerente y hace. Bueno, muchachos. Le vamos a pagar el 30% del 50%. Hijo de puta. Hijo de puta. El 30% del 50% del salario. O sea, como un 5%. O sea, pero nos enredó cuando todo el mundo se iba a decir... Y sí, encantadísimos. ¿Y qué? El 30% del 50%. Y todos se fueron con que era la mitad. Claro, el 30% de... Y, madre, sí. De un millón, suerte de dos mil. Pero era de 50. De verdad, como... No. Como un 12%. Un día en Liberia también, cuando te dían plata, entonces el madre no se va a pagar viernes. Entonces me decían, no nos van a pagar el viernes porque el efecto multiplicador que da la plata en el banco y que hay un efecto multiplicador que si se acababa el fin de semana se hacía más... Se hacía más plata. Se hacía más plata. Sí, sí. El efecto multiplicador. No, pero madre. Todo lo que vivieron en el fútbol, ¿verdad? Más, demasiado. Bueno, pues, Alejandro Sequeira es lo que pasa. Oiga. Ale se convierte, ya empieza a ir a la iglesia, Ale. Claro. Muy bueno, más el cambio que él tuvo, ¿verdad? Sí. Pero vamos a una gira Perú. Vamos a una gira Perú. ¿Se acuerda de esa gira, Ale? Yo no fui, pero me estaba lesionado. Bueno, y resulta que esa gira Perú nos dicen, ¿pueden salir en la tarde? Salimos en la tarde, madre. Y me voy con Alejandro. Madre, y hay un casino. Pero era algo increíble, Ale, el casino, ¿verdad? Todo el mundo se metió al casino. Yo no soy de jugar en el casino ni nada. Pero nos metimos al casino y nos enredamos. Sí, 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 por. ¿Nos enredamos? Sí, sí, sí. Y dice, Ale, empieza a jugar, Ale. Ay, chumilla. Le decía, ¿qué pasa si pego? ¿Eso es plata buena o plata mala? Estaba con nosotros. Y como él había... El caballo del señor. Le digo yo, Ale, depende para que usted la coja. Si es para otras cosas, si es para comprar comidita, es buena la comida. Digo, la platica, le decía. Y empezó a pegar a Alejandro Sequeira. Oiga, nunca había jugado el hombre. Yo jugaba. Poquito, pero jugaba. Y yo no pegaba, güey. Ya se me iban a ir los viáticos, güey. Y a Alejandro le trajeron comida. Y todo. Le trajeron comida. Para enredarlo, para enredarlo. Para que casara toda la pata. Y le trajeron un trago de no sé qué. No, ya no tomo. Yo me volví al señor. Tómeselo usted, chuma. Ay, me lo mandé yo. Y yo no pegaba, pero yo me mandé el trago, güey. Para llevarme algo, ah. Y empezó, dale, dale, dale. Oiga, ya como 840 dólares, ¿sabes? May. Y no veía, Ale, vámonos. Ya es la hora para llegar al hotel. Me hacía. Es madre, la última. Y le digo, man, vámonos. Apuesto ya al último y nos vamos. Y va contándole lo que se va ganando ahí en el acero, íbamos, para el hotel. Su hija. Usted es una rata. Y le digo, oye, ¿por qué? ¿Qué me dice? ¿Por qué me dice así? Cuidado, le cuenta Douglas. Y a la uña me, porque le cuenta a la uña y la uña me mata. May, Alejandro. No había llegado cuando yo, ma, es que era verdad. Ya tenía cargo de conciencia y todo, ma. Eso es un personaje del fútbol. Está solo, güey. Que está solo. Ese, ma, y tener a Jairo Arrieta. No, y a Trae también, a Trae. No, a Lagos también, Lagos. Ay, de Lagos tengo yo. Uy, sí es cierto, Lagos. No, 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 buenísimo. Es que Lagitos era... Ma, hay que volver a invitar a Chuma. A todos, ma, de Lagos. Bien, ¿por qué van a venir, ma? Yo, a Jairo, ¿por qué no venimos? ¿Ah? Jairo. Yo lo envíte. Jairo, de Jairo. No, es que primero no podía venir, pues no lo dejaban, pero ahora ya puede venir, entonces. No, eso es excusa de Jairo, ma. Cuando venga Jairo, por favor, invíteme yo. Yo vengo, legal. Ay, yo me pongo ahí. Ahí atrás. Jairo, ma. Ah, bueno, y teníamos un video, Randy, ¿no? ¿Ah? Que Alonso iba a tomar café o no? Todavía no. ¿Ah? ¿No? Para que se le componga la cara, que fue dormido. No, trae una cara de dormido, pero, ma, es que es muy cansado. El video. Ajá. Vea, vea, vea. ¿Puedo la invitar a tomar café? Le escribió ahí. Ah, bueno. Jairo Navas, Real Madrid. Vé, ese no es Keylor, es... ¿Usted cree? Es Keylor. Es Keylor. No, 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 es un hackeador, güey. ¿Qué va a estar viendo? Es Keylor Navas, visión del dios, güey. Sí, 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 él cree, él cree, él cree, él lo vea. No, no, oye, pero es que él sí lo cree. Saludos a Keylor Navas, de verdad, ahí en España, que nos está viendo. ¿Nombre? Aquí está, eh... Ah, no, no, no. ¿Qué es oficial y todo? ¿De qué nivel? Ah, no, entonces un saludito para Keylor Navas. Diría a Dias. Vea, papi, mandó saludos y todo. ¡Nada va a estar feo! Y Lagos es otro personaje muy bueno como Jairo Rieta. Pero aquí tú estás solo Lagos. Uy, sí. Qué buena persona. Ambos dos, ambos dos. Sí, sí. Ah, usted lo invitaba yo a mi casa y todo a comer y todo. Tranquilo, ¿ah? Tranquilo el hombre. Sí, sí, sí. Yo lo aconsejé mucho, ¿eh? Lo aconsejo porque usted sabe que cuando uno pasa, hay un equipo pequeño, el grande, yo le dije, usted la fama lo puede... Sí, no, tiene que mantenerse... Tiene que mantenerse... Como es usted, más sencillo que María la del Barrio, ¿ah? Sí. Ok. Así es. Sí, sí, correcto. Bueno, se salvó, se canceló la invitación al café. Bueno, todavía no, lo vamos a hacer la otra semana para que vean. Ah, ya sé que sí. Es que anda una invitacioncita ahí, muy buena, porque me ha contado que lo estás haciendo muy, muy bien. Pero no voy a hacer nada contigo. Pero no te vas a ir al programa, weón. No te voy a llegar al programa, weón. Madre, amigo. ¿Qué que me mandó la que me invitaba aquí? A mí el que me puse a debutar fue Gim, amiga. Ajá. Y la verdad es que cuando yo salga el tu rendimiento, madre, yo era... Buenísimo, legal. Era... Me gusta. Era buenísimo hasta que caía mal. De bueno. Y la verdad... Hasta que caía mal. Yo me caía mal. Yo me caía mal, de verdad. Yo me caía mal, porque era buenísimo. No, mambo. Se fiera bueno antes. El fútbol era buenísimo. Y el fútbol era buenísimo. Pero sabe, toque, y aparte de eso, el más mamón, el jugador más mamón de todo, que es ahora en San Francisco, y Samparado, San José, todo. Está bien. Nosotros, ¿usted se acuerda, mambo, cuando íbamos a los colegios? No, eso. Pero este... La verdad es que... La verdad es que... Con la visión. Muy bien. Me caía mal. Se caía mal de lo bueno. Gracias. Me caía mal. La verdad es que... Me caía mal, legal. Yo me caía mal. Yo me caía mal. Yo a veces me iba para la casa y digo, yo, madre, ¿por qué soy tan bueno? No puedo ser tan cae mal, güey. No, 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 no. Me caía mal. Yo metí los tres pasos de gol, a un, madre, Norma. Ah, Norma. Buenísimo. Listo, papi, ya. Mambo para la primera, papi. Me voy toda la semana y todo normal, güey. Y Gui me ha pegado a la lista, pegado a la lista. Entonces, yo me voy. Obviamente, el Camerino es la primera, jamás me metía a llevar. Me metía a prudo chiquitico, ¿verdad? Y entonces, ya me dicen, madre, vaya a la lista. El viernes, o el sábado, vaya a la lista, güey. Y yo jamás en la vida voy a pensar que me van a llevar a mí. Y yo veo en la lista, madre, Víctor Núñez, güey. De 19, ¿verdad? Jugamos contra el coche en Heredia. Y, madre, me cuyo yo así. Y, madre. Y ya, listo, ya. Pa, llego ahí, madre. Estoy sentado, madre. Y da la lista y... 18, soy entre 18. Y yo, y, madre. Ya fijo en banca. Ya fijo en banca. No, no, ya soy en banca, madre. Y, madre, bueno, listo, ok. Comienza la mejenga, papi. Entonces, yo estoy aquí, tranquilo, viendo la mejenga así, madre. A minuto 5, Farlen, Farlen. A Farlen y la madre. Farlen. Minuto 7, Farlen. Y yo aquí. A minuto 10, Farlen. Y así, lo voy a sacar. Y le hace aquí, más. Va a sacar, güey. Lo voy a sacar, güey. Y yo me quedo así. Viendo por otro lado, porque ahí estaba María. Esteban Santana. O sea, era una banca de lujo. Y ya se quema. Para la banca. Y yo aquí. Tranquilo, güey. Como siempre, madre. Y me hace, Núñez Caliente, papi, hago yo. Y, madre. Y, madre. Madre, madre. Yo caminaba en el aire, güey. Yo decía, sí, madre, no puedes. Yo decía, sí, madre. No puedes. Me pesaba los pies. Yo sentía los pies, madre. Ya no soy tan bueno. No soy tan bueno como la semana pasada. Ya soy menos, madre. Y la va a ver es que, madre. Comienza a calentar. Y yo, no sé, no puedes meterme, güey. Y ya decía, al minuto 25. Mambo. Vení, güey. Vení, güey. Que vas a entrar, güey. Papi. Tonto, madre. Me ahogué al minuto. Entré al 25. Al 35 ya estaba liquidado. Piqué para allá, piqué para allá, piqué. Y Bryce no me la pasaba, Bryce. Normal. ¿Y qué? ¿Cuánto jugó, mambo? Madre, jugué. Además, hay que decirlo, madre. Con el dolor de mi alma. ¿En el debut? En mi debut, lo voy a tener que decir. Dígalo. El goleador histórico. Es algo que me duele a mí todavía, güey. Y, madre. Entré al 35 y me sacaron al 80. Lo estás haciendo muy, muy bien. ¿Me sacaron? Pero vas a salir, güey. Pero eso ya no... No, pero ya será algo normal en usted. Que usted se casaba. Me hace sentir entonces más tranquilo. ¿Por qué? Porque a mí yo nunca lo he contado. ¿Nunca lo he contado? En mi debut no, pero nunca lo he contado. Pero Guima a mí en un partido me metió y me sacó. Contra San Carlos. Mandaba yo, minuto 15 para adentro. Y minuto 15 el segundo para afuera. Y me la hizo en el debut. Pero, madre, es que la verdad, ese día corrí. Lo que nunca había ocurrido en mi vida. Perdón, en defensa de Guima, entré igual, me pasó la de este. Entré, corrí y se venía octavos. Y se reventó. Me reventé. El minuto 15 estaba muerto. Pero ganamos. Ganamos. Y el equipo, el equipo con el rey yo levantó. Muy bien. ¿Y después? Y después me sacaron a mí. Me sacaron a mí. Al 35 el segundo tiempo. Me dieron a Bahía. Primera bola, Bahía. Gol. No, así yo no puedo. No, así yo no puedo. Debuto y despedido. Dios, ¿por qué me haces esto? Dios. Vale, mira qué colega, Bahía. No me acuerdo, porque era el equipo, ¿me entiendes? Pero cuando hace el centro, hace Bahía. Plín, hago yo nombre. ¿Por qué me hacen esto, amigo? En el debut. Yo no firmé la camisa. Afuera. Chao. Afuera, Bahía. Tres partidos más, Bahía. Y limón. Va para dar un palimón, Bahía. Ay, va. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir. Entonces, vamos cerrando. Chumilla, tuvimos que callar un rato. No, no, hay que volverlo a traer. Yo lo vuelvo a traer. Yo lo vuelvo a traer. Buena nota. Mambito. Eso fue todo, ¿ya? Ya me estaba como calentando. Ay, usted llega a media hora tarde. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga. Esperamos verlos el miércoles, si yo lo permito, en otro programa más de visión, la visión del 10. Así que nos vemos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias por ver el video